hola qué tal cómo están bienvenidos de nuevo al canal de metal al romper reseña cervecera y en este caso encabezando gelandia en presentación estelar tenemos un tag muchas gracias a mi estimado amigo video por habernos taggeado para esta dinámica que empezó casa baviera del tag del virtue ver y pues la verdad se me hace muy interesante el poder responder estas preguntas así es que vamos a ello no sin antes al intro y comenzamos y bien no sin antes de iniciar vamos a abrir una cerveza de estas ya las teníamos ahí de reservas es que qué mejor para una ocasión también especial para poder realizar este tal si es que vamos a ver esta noche buena ya se dejó muy bien y pues bueno yo las tengo ya apuntadas que luego se me olvidan vamos a ir al inicio y pregunta número uno dice el primer canal virtud ver que descubriste primer canal obviamente pues y sin dudarlo de día que es casa baviera yo inicié viéndonos a ellos desde el vídeo uno o dos por ahí la verdad este con muy pocos vídeos yo creo a lo mejor o sea mínimo yo creo cinco tenían vídeos eso sí y ya es mejor que empecé a ver desde desde ahí pero yo tengo la noción de que fueron de los primeros y la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de estar buscando cervezas de otros estilos de otros países y y desde que la probé que empecé probando una paula nerd si recuerdo que fue una paula nerd dunkel y éste me gustó y desde ahí yo creo que me enamoré este mundo de cambio ir busqué en internet y no había muchos canales en realidad pero el que más me gustó y el que más me llamó la atención fue sin duda casa baviera yo inicié desde eso si me ha gustado bastante y hasta la fecha pues felicidades por sus 100.000 suscriptores y qué genial que podamos este colaborar como deseamos para este tal bueno pregunta número 2 dice qué es lo que qué es lo que más y lo que menos te gusta de ser virtúber lo que más me gusta obviamente es degustar la cerveza yo creo que eso es lo que lo que más me interesó a su vez yo también he estado buscando algo afín algo que se ha combinado el metal el rock que como decíamos casa había manejó mucho el musidaje que la verdad eso pues a manera de homenaje lo estado también manejado dentro de los vídeos ya que pues me gustó mucho esa definición y el musidaje ellos este ponían mucho progresivo también me tiene algo de rock de trash y lo que yo quería también era enfocarlo también hacia algo más allá hacia el metal es por eso que pues decidí iniciar este canal y es lo que me gusta también de este gustar cervezas y también llevar lo que viene siendo el metal es también esa parte de este que que pues estás está siendo un poco pacada por obviamente lo comercial que ahorita escuchamos de la radio y poderle dar esa difusión la verdad es que me gusta mucho y lo que menos me gusta es el no poder enfocarme a esto al cien por ciento todavía pues obviamente esto no no deja esto lo hacemos más que nada por hobby y pues sería genial poderme dedicar a esto al cien por ciento pero desafortunadamente pues no 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 puedo involucrarme tanto como quisiera siguiente pregunta número tres que te inspiró hacer vídeos pues obviamente lo que les comentaba la pregunta anterior es el tiempo libre que uno tiene a causa de la pandemia pues la verdad es que pues generó esa idea y me gustó bastante también el hecho de poder grabarlo e investigar adentrarme más eso la verdad me gustó bastante y pues también pues que no hay canales afines como decíamos de rock y metal eso volviéndolo junto con la cerveza aunque ciertamente le doy más enfoque a la cerveza que no tanto al metal y el rock no más básicamente lo que hago es recomendar música que yo creo que valga la pena de dentro de este del metal y del rock pero pues este lo que más me gusta mente que sabemos que es esto el líquido de las 4 dice te has quedado sin ideas para grabar pues actualmente no han tenido una falta de ideas ya que pues mi enfoque como decíamos es reseña cervecera del hecho pues es lo que comenta y también el canal siempre busco cervezas y no faltan las de nivel macro que lanzan pues ya sea su edición especial posición limitada o un nuevo estilo o un nuevo una nueva cerveza algo diferente igual las las cerveceras independientes o artesionales también lanzan cervezas constantemente así crecen crecen unas otras nacen las a sus estilos o sea no hay por para quedarme sin ir a la verdad es que no no me ha pasado eso al contrario yo creo que como decíamos no me puedo enfocar al 100% en esto ya que pues todavía tengo cervezas que me falta por probar y que quisiera ya traerlas pero pues ahora sí que no porque no quisiera sino porque no me da el chance de poderlas meter y poderlas probar este pues no no me da no me da tiempo para eso pero ahora sí que sin ideas pues no también tenemos una excepción que confronta cervezas que se llama versus y pues obviamente también ahí hacemos las confrontaciones un estilo con otro y una cerveza contra otra y pues la verdad se me hace interesante esto pues la verdad no no tiene yo creo que algo algún fin porque pues hay muchísimas cervezas por degustar pero no hasta el momento no he tenido esa complicación siempre siguiente pregunta dice el número 5 de tu canal cuál es tu vídeo favorito y cuál es el menos favorito dentro de mis vídeos favoritos la verdad ha sido el especial que realice hace poco lo he estado subiendo ya te he hecho ya terminé de subirlo es lo especial que realice en puerto vallarta llevarlas allá las cervezas fue alguna experiencia también diferente grabar en ese ambiente a nivel de playa la verdad estuvo muy padre me supieron muy genial las cervezas y pues qué decir también como decíamos de pues disfrutar así las vacaciones pues no está nada mal esos son los vídeos que que más he disfrutado hacer dice y el que menos la verdad pues ha sido una experiencia que me dejó una cerveza a nivel macro que fue la tecate ámbar ya que pues ha sido la que menos me ha dejado este sensaciones y la que pues yo esperaba aunque sea algo más pero no y tan así que me dejó con esa inquietud que le dejé un 5 es el único 5 que puesto en mis vídeos y pues bueno ahí está el vídeo que menos me ha gustado yo creo que ha sido eso siguiente pregunta en la número 6 cuál ha sido tu vídeo más difícil de grabar dentro de los especiales de vallarta he tenido que grabar bueno grabé uno donde éste fue allí a y al lado de la orilla del mar también a un lado de un muelle que está hecho de puras piedras y sin duda fue el más difícil porque porque en primera pues estaba el sol aunque no se sea que en el vídeo casi no se percibe pero el sol estaba pegando con ganas yo la verdad no estaba aguantando ni cinco minutos cuando yo estaba así de ya quiero acabar porque sinceramente el sol estaba brutal estaba acostándome ahí en las piedras de las piedras y pues yo ya quería hasta darme un chapuzón ahí en el agua digo que sea que me lleguen los pies pero pues se sentía el sol muy sofocante y yo creo que ha sido de ser más difícil por lo más por el hecho de que pues el sol me estaba la verdad dejando una sensación muy muy difícil Pregunta número 7 cuáles son los youtubers que más te han influenciado obviamente ha sido Casa Baviera si eso sin duda tan así que todavía pues eso del musidaje lo llego a traer aquí al canal como decíamos en forma de homenaje y a su vez también el Bill Blogger ha sido una influencia también para no solo para mí sino yo creo que para muchos estos dos canales han sido grandes grandes inspiraciones y pues que siendo honestos han sido pues un parteaguas dentro de todo lo que sabemos aquí dentro del CraftBeat y pues a todo mundo ha hablado de ellos ha comentado acerca de ellos y pues hemos visto sus videos y claro que ellos también de cierto modo inspiran a poder llegar a hacer estos canales pues la verdad este son ellos dos los que pues la verdad han sido grandes influencias Pregunta número 8 cuál es tu video favorito de otro virtubed La verdad es que he tenido muchos videos muy interesantes vistos yo no podía seleccionar uno en particular pero el que más me ha divertido ya sea porque obviamente lo que uno busca dentro de estar viendo videos es cultivarse y seguir viendo las experiencias que deja la cerveza a otro canal lo que nos pueda reseñar también eso es interesante a mí me gusta mucho ver videos de todos los canales que estén involucrados a este mundo del CraftBeat pero como decíamos el que más me ha divertido es el de casa hoy era el de 24 horas ha sido muy genial el poderlo ver y lo sigo viendo y la verdad es que pues me divierte perdón me divierte mucho y pues yo creo que lo escogeré ese porque es muy entretenido Pregunta número 9 la mejor y la peor cerveza que has reseñado la mejor yo creo que han sido toda la línea del Gullendrack también ahí están las reseñas han sido para mí unas cervezas muy geniales obviamente hablando acerca de lo que he podido traer al canal porque fuera del canal he probado también otros cervezones como Chimay que la verdad me encanta bastante pero dentro de lo que he reseñado las Gullendrack han sido muy muy geniales cervezas y la peor la verdad no es la Tecate como decíamos en sí sino las Mikkelov Ultra la que me confronté el Mikkelov Amstel y la 2X Ultra ha sido el video más difícil porque yo la verdad las Ultras no soy fan de ellas no me gustan siento que no aportan mucho y para lo que cuesta mejor me compraría otra cerveza ha sido yo creo que ese video el que pues no ha sido como que tampoco mucho de mi agrado pero bueno reseñándolas pues no me dejó la verdad mucha experiencia y pues tenemos que hacerlo en algún momento y pues bueno tuvo que tener que hacer y como decimos pues ya eso ya pasó pregunta número 10 te importa el número de suscriptores que tienes que tanto la verdad yo no estoy muy al pendiente de los seguidores yo sinceramente no sé ni cuántos ahorita tengo por ejemplo no sé que son 300 y pico creo que 40 algo así la verdad no sé si estoy al tanto a veces porque sé que eso es que es hacer crecer tu canal porque al final de cuentas los suscriptores son los que marcan la pauta del crecimiento de tu canal pero no es como que algo que me quite el sueño o algo que diga ay no estoy creciendo como decíamos lo hacemos esto de hobby no es como que algo que necesitemos hacer para ganar dinero ya pues no obviamente que más quisiera que ganar dinero con esto pero pues no la verdad es esto es un hobby y esto es la verdad de tensión de esto me gusta esto es lo que me motiva a hacerlo sin al final de cuentas fines de lucro en sí como decíamos porque ya sé que esto no me va a dar ahorita ni a lo mejor en un año o quizás más adelante no lo sé pero ojalá ojalá y se de que sea la monetización muy pronto pero como decíamos es un hobby un hobby que hay que disfrutar pregunta número 11 peor comentario que te han dejado en un vídeo pues obviamente los los haters no faltan no nos falta también que te diga que te vientan la maíz que te digan que tú lo sabes mucho montón de cosas a lo mejor ellos no sé tendrán mucho tiempo libre para poder criticar o algo no sé la verdad ni idea pero en sí hay un comentario que pues sí me sonó y se triunfó bastante que pues tuve que bloquear el usuario ya cuando llegó a más y fue una una amenaza de confrontación y pues bueno y de con cosas así pues ahora sí que se tenía por supuesto prestado dentro de lo que ha sido este el inicio del canal sabemos que los que te nunca van a dejar de existir y pues no falta el que a lo mejor lo llevé a más y total al final de cuentas esperemos que sólo quede ahí y pues bueno eso ha sido como lo más complicado que he tenido que hacer en un comentario pues que no que no va siguiente pregunta número 12 has hecho amistad con otros youtubers quiénes uy muchísimas la verdad es que como decía yo está yo siempre procuro de estar en viendo vídeos constantes de cerveza y pues obviamente de canales cerveceros y ya y ahorita ya hay bastantes con los cuales he tenido la verdad el grato placer de poder colaborar y pues ha sido un honor en todos los canales y por nombrar algunos pues vamos a aquí a decir que obviamente con mis estimados amigos vídeo y son vivir cas hemos tenido muy buena comunicación hemos tenido muy buenas charlas muy buena amistad ha sido yo creo que las más sólidas que he tenido dentro del crack y ir ya que seguimos teniendo el podcast de abadía virtual en instagram y pues también además de ellos está rodrigo de la chelapedia estarán muy buen canal luis y edgar de cerveza para la cabeza y pasos también muy geniales es un podcast y pues ellos hacen la verdad muy muy buen podcast france canso y boris de cd con tv también muy buen canal obviamente burton y protoman de cabaña del descorche también tenido el grato placer de conocerlos ha sido muy genial también poder tener una colaboración ahí con ellos por de la chelopedia también el mangel un gran canal también también le gusta mucho el rock que sobre también me agrada de él fer de viernes de cata también muy buen canal de pierre station de quien usa un pseudónimo que es o subir pero es muy buena muy buenas reseñas también es muy buen canal eddie de adicto salud pueblo hermano también un fuerte abrazo la barra geek la verdad muy geniales cotorrean bastante genial vale mucho la pena darse una vuelta también iván de cerveza blog emmanuel de entrega marta y agave la verdad un abrazo también el canal de gel bros él la verdad te da muy buenos tips de cómo hacer cerveza y también muchas asesoridades también está muy bueno está muy bien su canal agustín de hablemos de cerveza también es buen canal emerson emerson de toxicur también tuvimos el grato de poder conocerlo de tenerlo ahí en entrevista en la valerita también fue muy bueno y pues bueno eso por mencionar entre otros he tenido la verdad muy buena comunicación con muchos y pues ojalá ojalá así siga y que siga creciendo la comunidad muy bien siguiente pregunta que ya nos estamos extendiendo un poco te cae mal algún youtuber porque miren como decía yo trato de llevármela bien con todos los canales yo trato de poder seguir lo más que pueda ver sus vídeos o contenido la verdad me gusta pero pues hay ciertos canales que pues bueno se destapan y ves acerca de sus opiniones y ves acerca de lo que realmente pues tú tenías el enfoque de con él y a su vez no es recíproco o sea él opina acerca de ti diferente de como yo lo estaré yo lo estoy viendo y pues bueno suele pasar así y luego pues nos dimos nos dimos cuenta de pues que no es una amistad sincera y pues bueno hay que decir ahora sí que para no generar pleito pues tenemos tenemos que tener ese distanciamiento pero pues no pasa nada yo creo que así pasa en muchas ocasiones en todos los ámbitos no solamente de aquí en el capiro en esto los que hacemos contenido así es que pues bueno como decía no es que tampoco sea yo también una perita dulce pero pues trato de llevármela bien como todos no hay es una comunidad chica como para estar así que con con ese tipo de cosas no creo que va pero como decía no falta a lo mejor que tenga unas ideas diferentes hacia ti pues es bueno darse cuenta siguiente pregunta con que me estuve te gusta colaborar obviamente colaborar con los grandes colaborar con los que te inspiraron colaborar con los que te dieron esa idea como para poder hacer hacer tu canal yo creo que sería genial el poder este comenzamos reseñar una cerveza con ellos al lado del maestro lo hay y sería para mí algo fenomenal al igual también con con este macoy de blogger sería muy muy genial poder hacer algo así y pues qué decir esperemos que algún día se pueda lograr esperemos que esté al alcance y pues bueno de esos serían los que me gustaría hacer una colaboración siguiente pregunta dice cómo dónde y cuándo grabo en dónde pero como pues es un tripié fabricado pues ahora sí que de manera artesanal con cartón y pues grabó con un celular común y corriente conectado a un micrófono de los que vienen dentro de ese celular también grabó aquí en la sala se combina en la sala con el comedor de mi casa en el monto este escenario en este mueble como los póster las botellas y pues es lo que básicamente uso para realizar mis vídeos no hay como que algún otro lugar por así que esperemos que ir mejorando poco a poco ese tipo de cuestiones de el audio de cosas que se necesite como accesorios para poder poner como un buen tripié iluminación etcétera etcétera pero bueno esperemos que poco a poco mejore y cuando grabó pues grabó la verdad los fines de semana que me da tiempo libre porque a veces hay fines de semana que estoy ocupado haciendo otras cosas pero por lo regular es el fin de semana o cuando hay a lo mejor un día suelto o un día libre dentro de semana pues es por lo aprovecho para poder realizar los vídeos ronda número 16 cuál ha sido la mejor y la peor vivencia que has tenido como virtúber la mejor sin duda es haber conocido a muchas personas en todo este gremio la verdad ha sido fabuloso sobre todo haciendo énfasis como decíamos a mis buenos amigos y yo y son y que con vídeo he tenido el gran placer de irlo a visitar allá a donde él vive y la verdad me la pasé muy genial ha sido yo creo que una vivencia única al igual las colaboraciones que he tenido la comunicación que he tenido dentro de los canales de que deseamos del gremio de de los youtubers ha sido muy muy genial la verdad muy padre el podcast que tenemos todos los jueves a las ocho y media ahí estamos con también como decíamos ha sido muy muy genial de haber de virtual y pues la peor vivencia obviamente y por lo que he mencionado también anterior pregunta los haters que como decíamos es mala hierba que va a estar ahí siempre no va a dejar de existir y que a su vez presupuestadamente ya estaba dentro de los planes que uno sabe que al tener este canal van a surgir y eso nos lleva a la pregunta número 17 que también habla acerca de cómo lidias con los haters pues pues al principio la verdad es difícil porque no tienes como esa experiencia por así decirlo de cómo tratarlos de cómo y sobrellevar las ciertas cuestiones o cómo pues no engancharte en comentarios dejarlos pasar o como sea ahorita ya uno tiene más nociones que a su vez no es tampoco tan fácil algunos haters y se dedican a a meterse un poco un poco más acerca de lo que pues la verdad ya no es no es padre y pues lidiar a veces con eso es difícil pero el tratar de siempre no dar enganche no dar pie o simplemente dejar pasar las cosas que se resbalen pues es lo medio es lo ideal obviamente es un mal necesario ya que también agradecido como ha dicho mi estimado amigo sebastián a los haters pues dan vistas están dependientes de ti aunque dan dislike pero pues estén interactuando con tu canal consumen tu canal entonces eso también ayuda a cierta forma y pues eso también hace que el canal crezca de cierto modo pregunta 18 vamos a seguir dando cuáles son cuáles tres de youtube recomiendas procura que no sean con los que siempre colaboras o uno de los que te da yo la finalidad del tag es dar a conocer nuevos canales y darles la oportunidad que se merece ok de los que la verdad he visto y que me gusta mucho y que yo creo que hay que darles más difusión de lo que creo que pues tienen ahorita en cuanto a seguidores o suscriptores me fue difícil la verdad seleccionar canales porque pues obviamente nada más son tres los que están diciendo pero yo creo que vale la pena darse una vuelta estos canales perdón si a lo mejor no meto a todos pero los que mencioné anteriormente valen también mucho la pena comenzar a darse la vuelta doy alfasis al canal de osobir de beer station me gusta también su contenido y pues que le mete mucho edición y hace voz en off pero está interesante su canal la verdad es que lleva también buenas cervezas que algunas que no conozco y me gusta su contenido número dos mangel la verdad sus canales es divertido es entretenido últimamente da sus lo que él prepara para maridar su cerveza también ya hace vídeos para que también la gente lo pueda preparar las recetas están muy interesantes bastante a veces cuando los veo y como decíamos es entretenido es muy dinámico es original me gusta mucho también su canal y el número 3 está luís y el gas de cerveza para la cabeza como decíamos ese podcast tiene muchas muchas ideas mucha combina todo con cerveza ya se hace ellos a te hablan desde política lucha libre ahora sí que también en este caso me llegaron a imitar en el música e imitan a cerveceros van y te hacen entrevistas tienen un muy buen equipo me refiero a todo lo que es iluminación cámaras edición de todo todo la verdad está muy genial de ellos yo creo que vale la pena darse una vuelta para que pues sigan teniendo más suscriptores y como honorificó el de ellos es también como decíamos un canal que habla acerca de la elaboración de cerveza te da tips te dice cómo hacer todos los ajustes adecuados para que no tu cereza salga de lo mejor y también te habla de cómo hacer también tú mismo con a lo mejor que leerás o algo básico poder hacer la cerveza y se hace muy muy genial y te explica muy bien también tiene muy genial edición pregunta número 19 cuánto ganas en youtube la verdad es que no no he monetizado todavía estamos todavía lejos de poder hacerlo ojalá como decimos se puedas lograr después de monetizar pues que sea constante poder el crecimiento y seguía creciendo y creciendo y creciendo para poder llegar a más a más llamadas y pues obviamente hacer que el canal crezca pues eso es hace también que mejore los ingresos del canal esperemos que pronto pues pronto pueda ser así y que podamos vivir esto yo creo que sería lo más ideal la última pregunta es comparte un clic que te funciona para ganar más vistas y suscriptores pues la verdad ser constantes en los vídeos ya que si a lo mejor subes un vídeo y a los dos meses subes otro y a los tres meses subes otro o al hacer o sea en un tiempo muy prolongado ya no eres constante pues youtube no también no te va a favorecer en ese sentido porque es el algoritmo y pues no no es lo que tú no es lo ideal o sea youtube le gusta que tengas sus vídeos constantemente en su plataforma y a su vez también pues que sea un contenido que en mi caso no no haya en sí o que apenas esté explorando ese terreno como lo es a lo mejor combinar música de este género con la cerveza que pues por eso es que nació este canal y yo creo que es lo que me ha dado más resultado en eso porque no hay este a lo mejor quien explore terrenos de de cierta forma en algo pues vale la pena darse un clavado a ver qué tal si tienes fe y crees que va a resultar seguramente así va a ser y bueno también la dinámica al final de cuentas es hacer conocer también este este tag o que lo realicen estos tags de otros canales serbeceros y vamos a hacer también lo mismo obviamente para que ellos también nos den su punto de vista y conocerlos también es interesante esa dinámica que es que hizo la y la me gustó mucho también estamos dentro de esto de los victorios en facebook así es que nos pueden ir a buscar claro que estamos ahí aportando todos a esa a este gran este pues movimiento de los canales cerveceros y en este caso voy a atallar a a los que recomendé que son o subir mangel y luís y edgar de cerveza para la cabeza entonces repito o subir debido este hecho mangel y también luís y edgar de cerveza para la cabeza al igual también me gustaría que también los de cop tv que también son muy buenos lo que hacen el reseñando la cerveza me gusta tener su contenido ellos como decíamos también hablan acerca de de anime de películas y lo acompañan con cerveza también la reseña también reseña la cerveza y me gustaría también tajearlos a ellos así es que señores son con tv, beer station, mangel y también cerveza para la cabeza muy bien la verdad muy entretenido me gustó esto sigamos con conociéndonos sigamos con estas dinámicas y pues bueno gracias por haber visto el vídeo quedó un poco largo pero bueno esperemos que les haya gustado suscríbanse por favor eso nos ayuda bastante y vayan a como decíamos a facebook al grupo de virtuders así es que muchas gracias bye ¡Score! ¡Gol! 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 ¡Gol!